Las cifras del gremio constructor en el Valle de la Burrá incluyen 20.000 viviendas vendidas y 19.000 iniciadas en 2012. Un alto porcentaje en zona urbana de Bello, Sabaneta y Envigado. En vivienda, el resto se moverá en vivienda de clase media, que depende de empleo, depende de capacidad adquisitiva, de tasas de interés competitivas. Vamos a tener tasas de interés históricamente las más bajas. La expectativa de Camacol es de continuidad en el auge constructor en los 10 municipios del Valle de la Burrá. La proyección para 2013 es de 20.000 viviendas nuevas de oferta privada, sumadas a por lo menos 10.500 soluciones de interés social. Construirlas generaría más de 120.000 empleos. Puede ser superado por el 2013, que no solo superará el 2012, sino que puede ser el mejor año de toda la historia del año que viene el año entrante. Aunque 2012 estuvo por debajo de 2011, que fue el mejor año en la historia de la construcción en Antioquia, el sector generó 99.000 empleos. 6.000 de ellos en el último trimestre.